bueno vamos a europa la tenemos a cristina martín jiménez que os fijate sube esta foto he grabado esta señal en la calle donde está el hotel mirasierra antes de espoilear porque vos fijate prohibido estacionar por a ver si se lee bien por un acto oficial dice la policía española prohibiéndole a los traseuntes a los que ha prohibido el estacionamiento de vehículos en la calle desde tal fecha a tal fecha y algunos decían bueno será por la visita de taylor swift y esto que lo otro no señores es porque como dijimos en la edición anterior el grupo bilderberg se está reuniendo en madrid no la acá en contra info hacen un resumen vamos a la página oficial de bilderberg porque ya no se esconden ya no se esconden la ahí está la la lista de participantes nico la la gasetilla de prensa donde dicen como es habitual los temas que van a tratar el estado de la inteligencia artificial la seguridad de la inteligencia artificial el clima los cambiantes de la biología que es su gestión ya que no nos cambien a nosotros no porque esto con el transhumanismo en cualquier momento les pinta esto no bueno fíjate futuro de la guerra panorama geopolítico los retos económicos de europa difíciles los desafíos de eeuu el panorama político de eeuu ucrania y el mundo oriente medio china y rusia no y ahí está la habitual data que dan siempre sobre el club bilderberg y demás y acá contra info que nos ayuda digamos hizo un resumen de los dirigentes españoles no la gente más relevante de los que están participando el rey de los países bajos james toltenberg de la otan burla de la empresa ya saben todos no de 2020 eric smith con inteligencia artificial un lo hemos mostrado varias veces no es mitad acá marc rute primer ministro de holanda tenemos de todo el financial times the economist político no los medios del establishment digamos el de la cnn que el otro día lo mostramos explicando por qué trágicamente va a ganar trump si el ceo de british petroleum de bp al bares fíjate que fuerte la presencia de las petroleras no el ceo de google deep mind no me digas que google deep mind no es no asusta un poquito el nombre de la empresa google mente profunda si es nicola los resultados que están teniendo con la inteligencia artificial del desastroso tenemos por ahí alguna nota al respecto para una próxima edición te acordás la semana pasada dijimos la el queso la inteligencia artificial diciendo pegalo con plasticola para que no se te caiga el de no se derrame el queso en la hamburguesa no un desastre realmente la inteligencia artificial de google en otra cosa más que están inflando como el metaverso no en su momento con facebook en fin pero llamativo al menos para mí la fuerte presencia de sector energético petrolero no siempre digo en mi canal como remite mucho 1973 esto no lo que estamos viviendo y recordar que en la edición de bilderberg del 72 hubo fuerte presencia petrolera y fue donde se pactó la guerra de jonquipur y el sistema petrodólares y demás pero bueno algo que está ana botín que es la tradicional gerifalda española de bilderberg que es la principal banquera de españa argentina y de y de méxico y también es banquera de biden y también opera en moscú con putin gente del partido popular el presidente grupo planeta recién vio al presidente warner y discovery vean los documentales de verdad acá porque los de bilderberg no van a permitir que hagan documentales como los nuestros en discovery señores y señores